Bájate, bájate No te pides tanto para que baje No abre la puerta Me baje, mira Baja la Erika aquí de pared Aquí está el estadio, compadre Ahí está el estadio Mira, aquí me encontré Enseguida la pulmonía Aquí me encontré unas cositas No quieres nada de aquí ¿Tú quieres de aquí? No ¿Algo? Si quieres por aquí, dígame No lo vemos No lo vemos Estoy dando ¿Tú quieres de vuelta? ¿Te estás escuchando? No lo vemos 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 Vanila, Vanila, ese es el estadio, ¿no? Ese es el estadio, Vanila, Ice, Ice. Mira su patrón lo que se va a echar. No digan nada más. Ya. No se entere la gente. No te entere la gente. ¡Gracias! Gracias.